En la mitología griega, Venus era la diosa del amor, el sexo, la belleza y la fertilidad. Su nombre fue dado al segundo planeta de nuestro sistema solar. En este video veremos 10 datos que debería saber del planeta Venus. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol, luego de Mercurio. Orbita a una distancia de 108 millones de kilómetros del Sol. La luz solar tarda 6 minutos en viajar del Sol hasta la superficie de Venus. El radio de Venus es de 6.052 kilómetros, siendo un planeta con un tamaño similar al de la Tierra, solo que un poco más pequeño. El volumen de Venus es de poco más de 928.415 millones de kilómetros cúbicos. Un día en Venus tiene una duración de 243 días terrestres. Eso quiere decir que su rotación es muy lenta, pero además es contraria a la de la Tierra. Es decir, que si pudieras pararte en la superficie de ese planeta, verías el Sol salir por el occidente y ponerse por el oriente. Pero mientras la rotación de Venus es muy lenta, su traslación es más rápida, por lo que el planeta realiza una órbita completa alrededor del Sol, o lo que es lo mismo, un año en Venus es de 225 días terrestres. Venus es un planeta de la categoría terrestre. Eso quiere decir que su superficie es rocosa. La superficie de Venus contiene volcanes, extensas llanuras, grandes mesetas con grandes crestas, y los científicos creen que en el pasado existió agua en la superficie de Venus. Pero es una hipótesis que aún está por explorar. Es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. La temperatura en la superficie de Venus es de 465 grados centígrados. Es suficientemente caliente como para derretir el plomo. La atmósfera de Venus gira con una velocidad de huracán, por lo que las nubes rotan por todo el planeta cada cinco días. Su atmósfera es espesa y tóxica, llena de dióxido de carbono y está envuelta perpetuamente en nubes gruesas y amarillentas de ácido sulfúrico. Los científicos creen que es posible que haya vida microbiana en la atmósfera de Venus. Venus tiene una presión de aire aplastante en su superficie, más de 90 veces la de la Tierra, similar a la presión que se puede sentir al estar a 1.6 kilómetros bajo la superficie de nuestro océano. Venus fue el primer planeta en ser explorado por una nave espacial humana. El Mariner 2 de la NASA lo escaneó en febrero de 1962. Desde entonces, más de 40 naves espaciales han explorado a Venus. El Venera 13 de la Unión Soviética ha sido la única nave en descender a la superficie de Venus. Lo que ocurrió el 1 de marzo de 1982 y sobrevivió al intenso calor y la aplastante presión de la superficie de Venus durante más de dos horas. Y un dato adicional. Venus no posee lunas ni anillos. Compartiendo esta característica con Mercurio, siendo los únicos planetas en el sistema solar que no poseen satélites ni anillos. Entonces ya sabes lo básico sobre el planeta Venus. Brother, I know. Ahora el turno es para ti. ¿Conocías estos datos sobre Venus? ¿Qué datos faltaron? Deja tus comentarios. ¿Quieres aprender más sobre el espacio? Haz clic en esta tarjeta para que vayas a ver los videos. Es todo en este video. Si te gustó y te sirvió la información, deja un pulgar arriba y te invito a ver el contenido que publico en las redes sociales y en mi sitio web alarconnelson.com En la descripción encuentras los enlaces. Gracias por ver el video. Soy Nelson Alarcón y te espero en una próxima ocasión. ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal!